¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jamie y el día de hoy te traigo una receta súper, súper sencilla que te puede servir para esta temporada de cuaresma, pero también para la época tan calurosa que ya se acerca y que en algunos lugares ya tenemos y es una ensalada de camarón tropical y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 250 a 300 gramos de camarón, yo utilizo el camarón coctelero, tú puedes utilizar el camarón que es un poquito más grande, pero pues con este se ve como que más tupido. También vamos a ocupar dos aguacates medianos o bien uno solo si está del tamaño del mango, vamos a ocupar un mango que esté maduro de este tamaño, si tienes el aguacate pues ya sería uno o dos medianos, tanto el aguacate como el mango lo vamos a cortar en cubitos. También vamos a necesitar una taza y media de lechuga la cual ya está picada y desinfectada, la lavas, la desinfectas perfectamente bien, media taza de cebolla morada finamente picada. También vamos a ocupar media taza de aceite de oliva, dos cucharadas de jugo de limón, yo lo que hago es que utilizo una medidora como la que te estoy mostrando en la imagen para no echarle en exceso, así que son dos cucharadas de jugo de limón y obviamente sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es puedes, ya que lavaste los camarones y todo, le puedes colocar un poquito de sal para que agarre un poquito de sabor y los dejas reposar. Posteriormente vamos a hacer la vinagreta para nuestra ensalada y lo único que hacemos es mezclar el aceite de oliva con el limón, la sal y la pimienta, revolvemos muy bien y lo vamos a reservar un momento. En una ensaladera, les prometo que ya voy a comprar una ensaladera más grande. Vamos a colocar la taza y media de lechuga y también lo que es la media taza de cebolla morada picada. Revolvemos perfectamente ambos ingredientes y posteriormente le vamos a colocar tres cuartos del total de nuestra vinagreta, ok? No se la vamos a colocar totalmente, vamos a colocar tres cuartos y vamos a revolver completamente. Vamos a reservar un poquito para el final. Y lo vamos a dejar reposar. Ahora en un sartén lo suficientemente amplio vamos a colocar ya sea una cucharada de mantequilla o bien una cucharada de aceite de oliva, el que sea de tu preferencia, yo coloco mantequilla, ya que esta está derretida o bien el aceite de oliva, ya está caliente. Vamos a empezar a cocinar nuestros camarones aproximadamente unos cinco minutos hasta que estos tomen un color rosadito. En el caso de los camarones grandes ya ves que vienen así como que entre blanco y gris, ok? Hasta que estén rosaditos y estos ya que tomen un color rosa intenso, incluso se empiezan como que a abrir de donde le quitaste el intestino, quiere decir que ya están completamente cocidos. Ya que estén cocidos, como te muestro en la imagen, los vamos a reservar. Vamos a picar en cubos tanto nuestro mango como el aguacate. Esto lo hago ya que hice la vinagreta y cocí los camarones o dore los camarones. Esto para que el aguacate no se ponga el negro ni tampoco el mango empiece a cambiar de color y yo lo único que hago es que corto prácticamente en partes hasta que nada más me quede el puro huesito y posteriormente voy quitando la cáscara y cortando en cubos. En el caso del aguacate lo que hago es que lo parto a la mitad y hago incisiones tanto en vertical como en horizontal para poder sacar los cubitos y sea mucho más fácil de manejar. El siguiente paso es muy sencillo y es simplemente a nuestra lechuga y cebolla que ya teníamos previamente mezclada y con la vinagreta. Vamos a agregarle los camarones, incorporamos perfectamente bien para que se mezcle con la lechuga y la cebolla y posteriormente vamos a agregar el mango, incorporamos, posteriormente el aguacate, incorporamos de nuevo y al final el resto de la vinagreta que habíamos reservado. Mezclamos perfectamente bien todos los ingredientes y con esto ya tenemos nuestra ensalada de camarón tropical. La puedes comer en el momento o bien la puedes refrigerar unos 10 minutos para que los sabores se integren perfectamente bien. Como puedes ver esta es una receta muy sencilla. Puedes sustituir el camarón por surimi y el surimi simplemente no lo vamos a cocinar, tal cual lo partimos en cubos y lo mezclamos con el resto de los ingredientes. Y como es costumbre ya saben, ya como siempre alguien ya comió, pero aquí tengo la ensalada, ya que vamos a agregar el camaroncito y todo. la verdad está riquísima sinceramente bien rica les mencionaba en los ingredientes que lo pueden sustituir por surimi realmente como les decía el surimi no lo vamos a poner a dorar o a coser como hicimos con el camarón en el canal también está en una ensalada de surimi que es un poco diferente a esta lo único que lleva igual es la lechuga el resto es ingredientes completamente diferentes pero si el camarón se te hace más caro puedes sustituirlo te repito por surimi que las barritas son mucho más económicas te puede llegar a costar hasta 20 pesos a lo mejor 5 barritas y te rinde bastante espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales recuerda que en la cajita de información están los links a mis redes sociales principalmente a mi fanpage y a un grupo de cocina que se llama los secretos de mi cocina donde ustedes van a poder compartir las recetas que realizan de mi canal o bien alguna otra opción que ustedes tengan y también van a poder conocer otros canales que también hay aquí en youtube y que comparten sus recetas día a día no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que normalmente son dos veces a la semana los miércoles y los sábados después de las 5 de la tarde muchísimas gracias por verme les mando muchos 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 besos y nos vemos en la próxima bye bye